Vamos a conversar ahora con el doctor Ricardo Machiavelli y hace terapia neural. Es la primera vez que escucho acerca de la terapia neural. ¿Cómo le va doctor? Bienvenido. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, ¿de qué se trata la terapia neural? A ver, es un conjunto, es una magama de saberes, de conocimientos que surgen del arte de curar, del viejo arte de curar, de la ciencia médica occidental. Y que sirven para tratar personas que están enfermas o se sienten enfermas. Personas que pueden, donde más brilla quizás la terapia neural es en tratamiento de enfermos con dolor complejo, pero reducirla, eso sería bastardearla. La terapia neural es una medicina integral de excelencia, de altísima eficacia y de muy baja hiatrogenia, de muy bajos efectos adversos. ¿Y quién realiza la terapia neural? ¿Un médico? Médico. Un médico, siempre un médico. Hay algunos países que se los entrega también a enfermeros. Sí. Por izquierda, por otras vías, se los ejecuta cualquier otra persona, como cualquier forma ilegal de la medicina. Obviamente, bueno, pero digo, rescatamos estos conceptos como para que la gente tenga en consideración... No, chantas hay en todos lados. Por eso, digo, fundamental que esto lo realice un médico, que entienda el cuerpo humano, que sepa trabajar en conjunto. En realidad la filosofía es poder ver el todo del individuo y trabajar sobre aquello que lo está afectando, digamos. Por eso dije que es una medicina integral de excelencia. Y rescató la integral porque nosotros no... Por más que un enfermo venga a consultarnos por una dolencia en particular, sea funcional o orgánica, afecta a la totalidad, afecta a su ser. Por lo tanto, no puedo con ser que uno trata de solucionar el problema que más le aqueja, pero muchas veces van surgiendo en el proceso otras cosas que el paciente no venía por ello pero son las cosas que van haciéndolo sentir realmente bien. ¿Y el tratamiento específico consiste en qué? La terapia neural es esencialmente inyectable. Lo que inyectamos es siempre absolutamente lo mismo. Es un anestésico local muy diluido, siempre menor al 1% de la concentración, normalmente es procaína y dura en el organismo no más de media hora a una hora. Se elimina por sangre, se metaboliza por sangre, con lo cual, si nos atenemos a esto que le acabo de decir, ¿para qué sirve este tratamiento tan efímero? Por lo tanto, lo que sirve es el lugar donde nosotros lo inyectamos. Terapia neural está desnudando lo que significa literalmente, o sea, el abordaje terapéutico de una persona a través de su sistema nervioso. Neural, la palabra neural está hablando de eso, de nervioso. Ahora, le hago una pregunta. Si el tratamiento es a través de una inyección, que es un anestésico diluido, que obviamente adormece parte del cuerpo o parte de un nervio, que es lo que provoca el dolor o la disconformidad o el malestar o la angustia, lo que fuere, como lo llamemos. Entonces, cuando se va el efecto de esto, ¿uno regresa a la misma instancia? Es que se produce, hay investigaciones impresionantes hechas por los rusos durante veintipico de años. En Argentina también tenemos antecedentes. El tiempo no me da para poder expresar el fundamento que tiene todo esto. En Argentina, por ejemplo, en los años 40, 39, 40, hasta el 60, en la Escuela Clínico-Quirúrgica de los Pinoquietos, había un profesor que se... Bueno, no importa el nombre. No, no, sí que importa. Albanese, sí, claro que importa. Es muy importante porque es honrar la memoria de un tipo que hizo... No voy a hablar, pero digo, a lo que voy es... Me interesa que la gente pueda entender de qué se trata, qué cosas tiene que tener en cuenta, para qué sirve fundamentalmente encontrar esta herramienta. Esa historia es trascendente. Porque ahí se hacía cirugía. Y, por ejemplo, empezaron a darse cuenta que en las pancreatitis agudas, que son enfermedades gravísimas y que normalmente llevan al óbitos, o sea, a la muerte, ellos empezaron a darse cuenta que depositando un anestésico local en la zona del sistema nervioso simpático, en el lumbar, o sea, que va por delante de la médula espinal, por delante de la columna, ellos lograban, casi en el 100% de los casos, que esas personas vivieran perfectamente bien. Y estamos hablando de un ámbito quirúrgico, donde se privilegia lo quirúrgico. Entonces, ya... Cuando nosotros decíamos viviera bien, ¿significa que tenía sobrevida cuando no la hubiese tenido en caso de no ser tratada? Vivir, sin ningún aditamento. Perfecto. O sea que estamos hablando de una cura a través de esto. Sí, sí. Porque una persona que sufre de una pancreatitis y que es tratada de esta manera y que encuentra la posibilidad de vivir y que no desarrolla... Inexplicablemente no se sabe por qué no se hace más. ¿Y usted no lo hace? Sí, pero lo podrían hacer los cirujanos. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Ok. ¿Usted trabaja en un hospital público, entiendo? Sí, si vine acá es para eso, para difundir esa actividad. ¿Y usted en qué hospital público trabaja? Yo trabajo en el Hospital Internacional General de Agudo Seba Perón. Sí. Hace 16 años que tuve el gusto y la responsabilidad de haber fundado el primer servicio a nivel internacional de terapia neural. Sí. Obviamente gracias a la dirección de mi hospital. Sí. O sea que trabaja codo a codo con otros médicos que seguramente lo consultan y que vienen con distintas circunstancias que no pueden resolver por las vías tradicionales o... Y que me mandan sus familiares o sus pacientes. Perfecto. Sí. Y esto le da... ¿Podemos encontrar resultados en todo tipo de patologías? Sí. ¿O hay alguna patología que realmente no pueda ser tratada por esta vía? Aunque conceptualmente no. Deduzco que no, pero bueno, lo pregunto por si acaso. A ver, te voy a resumir con un ejemplo real del hospital. Porque fue muy difícil ingresar con algo que es desconocido y que aparte vos date cuenta cómo un tipo con una aguja y un solo medicamento puede hacer algo. Claro, claro. Es una cosa que no cierra. Desde el punto de vista de la lógica formal no cierra. Pero la realidad es otra. Las investigaciones que hicieron los rusos en la Unión Soviética fue monumental y se demostró. Y lo usaron los rusos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, esto no es improvisación, está bien arreglado. Lo que pasa es que después se le fue ayorreando, se le fue... Intervinieron dos hermanos alemanes, los Juneke, y se creó un fenómeno que es en segundos. Bueno, tiene toda una historia que sería interesante relatar, pero quiero contar este caso para que vean de lo que es capaz, por ejemplo, este criterio. Porque lo que importa aquí es el criterio, la concepción teórica que a uno lo impulsa. Sí. Es como todo. Obviamente estaba en los comienzos, la pasaba mal, a pesar de haber entrado, y había ciertos desprestigios. ¿Cómo decir? Era natural de esperar eso. Y me llega una persona, no voy a decir su nombre, que tenía una jerarquía dentro del hospital, que hacía dos años que no trabajaba, y que estaba ya por ser internada en psiquiatría, totalmente medicada con medicamentos psiquiátricos y todo. Y ella viene un día y me dice que venía por el dolor de un brazo. Un brazo. Obviamente, como uno no mira un brazo, mira una persona que sufre, y ella me reclamaba que ella no estaba loca, que le estaban diciendo que estaba loca, que había perdido su familia, que la iban a internar, que estaba... Y bueno, le aconsejé, la examiné, le hice algunas cosas, y vi un tercer molar que estaba incluido, pero silencioso, no tenía ningún... Pero sospeché, por nuestro conocimiento, que podía estar implicado en este proceso. Le hice sacar ese molar, y que se dejara la medicación. Eso me costó la crítica, la diatriba de las personas de neurología, por supuesto, era natural, que era una irresponsabilidad de mi parte. Lo cierto es que esta persona no solamente mejoró el dolor, mejoró su estado de ánimo. Y evitó ser internada en psiquiatría. Estoy diciendo de forma inmediata, no en un proceso largo. Exacto. Y después, en un proceso largo de dos años, recuperó a su familia, que la había perdido porque estaban separados ya, porque ya veían que no había posibilidad de relación, y recuperó su trabajo en el hospital. Eso fue lo que hizo consolidar esta forma de ver la medicina, la salud y la enfermedad. Doctor, reiteramos entonces, está en el hospital Eva Perón. que está en la ruta 8, frente al Liceo Militar General San Martín. Perfecto. Aparte también, hacemos docencia, producto de todo este trabajo y de los valores que tiene la terapia natural, ya hemos llevado, llevo adelante, soy el director de un curso de posgrado, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.